Hola Chivis, ¿cómo están? Este video está lleno de UGC que les van a encantar, así es que tienen que ver el video completo Pero antes de empezar, les anuncio que para todos los que participan en los concursos que hago de Robux en mis en vivos Pues ya pueden empezar a contar cuántas veces Leaks aparece en el video Este es un ejemplo, no vale, ¿ok? Y ahora sí, Chivis, vamos a comenzar por este hermoso cabello kawaii Está lindísimo, el color a mí me encanta, ya saben que es uno de mis favoritos Y ha salido en la experiencia de Unbox a UGC Vamos a entrar para ver Pero Chivis, primero les quiero mostrar estas alitas que tengo con el símbolo de Roblox Y este cubito también sobre mi hombro, salieron el día de ayer En la esquinita estará apareciendo el link del video donde les explico que tienen que hacer para conseguirlo También pueden encontrar el link en la caja de descripciones Muy bien, entonces vamos a comenzar por este lado Tenemos todos los cabellos que hay en stock en este jueguito Miren, tenemos el color morado El verde, el blanco y negro El cyan, que es uno de mis favoritos Y el ginger Esta experiencia es muy sencilla, chicos Lo único que tienen que hacer es darle click a esta flechita Que aparezca en ON y de color verde Y luego click a la cajita de regalo Automáticamente una cajita de regalo se va a abrir sobre sus cabezas Donde pueden conseguir cabellos Y también estas piedritas moradas que se llaman shards Ok, miren yo ahorita tengo cuatro Pero si recolectan 100 de estas piedritas Van a poder hacer un giro de ruleta ¿Por qué? Porque cada giro de ruleta cuesta 100 shards Si desean abrir más cajitas como por tres o por cinco Ya tendrían que comprar esas opciones con Robux También pueden comprar boosters de buena suerte Para que obtengan más posibilidades De conseguir los cabellitos Ya sea en las cajitas o en la ruleta Ok, chicos Y lo mejor es que pueden permanecer aquí en AFK Abriendo sus cajitas y recolectando shards Y ahora chivis Quiero anunciarles de que vamos a tener ya muy muy pronto Este traje de falda y blusa Que están lindísimos Saldrá en la experiencia de Walmart Discover Pero chicos es más pronto de lo que creen Pues miren vamos a entrar Luego le damos click a esta cajita de Q's Progress Y aquí en el botón de Free UGC Dice que sale en un día O sea mañana lunes 9 de septiembre Ok chicos Vamos a poder conseguir este hermoso traje Que ahorita está bloqueado Pero la misión dice que es recolectar 25 items Mientras que jugamos el Glide and Seek Los items serían esas cajitas de Walmart Que están escondidos en el mapa del Glide and Seek Tienen que estar muy atentos Para que no se les pasen Y así no tengan que hacer muchas carreras Para completar los 25 Ok Igual chivis yo se los voy a mostrar Yo les voy a enseñar cuáles son Es muy posible que hagan vivo Para conseguirlo juntos Es el turno de hablar de este cuchillito chicos Se anunció que se iba a lanzar el día de ayer 7 de septiembre Pero hubo un cambio No sé qué habrá pasado Solo que anunciaron que se va a lanzar hoy domingo 8 de septiembre Ok chicos Cuando entren a la experiencia Van a encontrar el cuadro Aquí en este espacio que estoy señalando Va a aparecer el cuchillo Hay un pequeño contador Cuando llegue al tiempo que han puesto Ok Al tiempo que piden Que tenemos que cumplir Va a aparecer el botón Get Para conseguir el cuchillo Totalmente gratuito Claro que primero Tienes que cumplir con unos requisitos Como unirte a unos grupos Y seguir a unas cuentas Por eso Anda a este video Porque en la caja de descripciones Del video que están viendo Ahorita en la esquina Están todos Todos los links Toda la información Ok El evento se va a realizar Hoy domingo 8 de septiembre A las 5 y 45 PM Est 4 y 45 Si estás en Perú Ok chicos Yo les recomiendo Que estén ahí temprano Ok chicos Y ahora Vámonos A mi experiencia Favorita Que es Kittens AFK For UGC Chicos Porque les traigo Una gran noticia No saben lo que tenemos Hoy domingo 8 de septiembre En este hermoso juego Hoy se va a lanzar aquí Algo que nunca hemos visto antes Es la primera experiencia Que nos va a regalar Una cosa tan maravillosa Chicos Y pues Recuerdan que hace ya Varias semanas Yo les había anunciado Sobre un traje De conejo malo Recuerdan esos Conejos preciosos Mochilas Que obtuvimos en este juego Para llevar en la espalda Y también Algunos para llevar En la mano Pues hoy chicos Se va a lanzar El tan esperado Traje de conejo Vamos a poder Convertirnos En un conejito malvado Miren Pero que hermoso es Se puede Poner con cualquier Tipo de avatar Ahí lo están probando Pues es hoy Llegó el día No sabemos el precio La hora Podría ser A partir de las 5 pm Est Ok Yo les recomiendo Que estén desde antes Farmeando Yo creo que Este conejito No va a bajar De los 800 mil Corazones Chicos Así es que Tienen que estar preparados Para que no se queden Sin uno de estos conejos Que están preciosos Y estoy segura Que no lo vamos a ver En ningún otro juego Si es que eres nuevo Y no sabes Cómo conseguir corazones No te preocupes Que yo te lo voy a explicar Puede que el día de hoy Te pierdas este conejito Pero vienen semanas Con muchas cosas lindas Así es que Tienes que recolectar Corazoncitos Entra al juego temprano Activa tus free boosts Recuerda que para esto Tienes que seguir Estas dos personas Yo voy a dejar los links En la caja de descripciones También por unirte Al grupo Y automáticamente Puedes reclamar 0.25 de corazones Cada vez que entres Al juego Ok Si es que ya has comprado Un gatito Debes usarlo Para que puedas Activar El boost Que este gatito Tiene Ok Por ejemplo Yo tenía El gatito Nauti Que me da 50 corazones Cada 30 segundos Pero Ahora que soy Un miembro VIP Voy a usar Mi gatito El king Este me da 100 corazones Cada 25 segundos O sea que en un minuto Consigo Consigo 200 corazones Más Ok Y también recuerden Que cada hora Aparecen estos Corazoncitos rosados Por todo el mapa Si eres VIP Puedes cruzar Este portón Que aquí aparecen Corazones En mayor cantidad Mirenlos Hay un montón Chicos Es un montón De corazones Y pues Tienes menos Competencia Para recogerlos Chivis Si no logran Conseguir El traje De conejo Malvado No estén Tristes Porque les voy A mostrar Algo que viene Para la próxima Semana La creadora Nos va a dar La oportunidad De convertirnos En unos gatitos Lindos Super cute Ya que se van A lanzar Dos sets De gatitos Ok Miren Esta es la imagen Que ella ha puesto Me ha dicho Que se van A lanzar Dos sets Así es que Yo creo Que serán Las orejitas Con la colita En color blanco Y negro Podría ser Que los gorritos Salga Para la siguiente Semana Chicos Así es que No pierdan Ni un minuto Entren a farmear A la experiencia Para que puedan Conseguir Todas estas Lindas cosas Que vamos a poder Obtener Totalmente Gratis Gracias a todos Por ver el video Regálenme un like Y déjenme un comentario Y no olviden Ver la información Importante Chivis de Perú Recuerden Que si necesitan Comprar Robux Baratos Pueden contactar A la tienda Kitten's Robux Store Por Instagram Medio de pago Solo Yape Y BCP Chivis de Perú Chivis de Perú